¿Qué tal amigos? No hay programa que se precie en el cual las Campos no tengan que recurrir. Es verdad que, bueno, os pongo un poco en antecedente, Carmen Borrego no estuvo la semana pasada porque lo sustituyó de última hora, no me acuerdo quién. No sé si fue María José Suárez, creo que fue. Estaban pensado que fuera la semana pasada. Bueno, no es algo atemporal porque, insisto, las Campos, lo que iban a vender no tenía tampoco, que no era un tema de actualidad. Quiero decir, iba a ir con el marido, con José Carlos, para hablar un poco de su vida, de José María Almóguera y de su madre, como no podía ser de otra manera. Tere Luz está de colaboradora, con lo cual era algo atemporal que, bueno, si no se contaba ahora, se contaba la semana siguiente. Pero tenían en exclusiva María José Suárez, con lo cual, para responder a escasi y en lo que tuvimos la semana pasada. Esta semana acude José Carlos, acude Carmen Borrego y, evidentemente, pues mi crítica va una vez más a eso que llamamos hacer caja a costa de personas que ya no están con nosotros. Que yo un día lo puedo entender, que hagas una entrevista un poco profunda porque, bueno, se te ha encartado que hay... Pero es que es constante, es que llevan haciendo entrevistas desde que está malita hasta el fallecimiento, hasta el posfallecimiento, hasta el posaniversario y ya empieza a cansar. Y me diréis alguno en comentarios, ¿no? Bueno, Enrique, es una pregunta, le han preguntado. Sí, pero si tú quieres acabar ya un poco con tener que ir contando tus penas, ir cortando tus cosas y tal, y un poco cerrando el círculo, lo lógico es, previamente, porque me imagino que, como se suele hacer en las entrevistas, que lo hago incluso yo, comparto las preguntas o los temas, no las preguntas a lo mejor, no siempre las preguntas concretas, pero sí aproximadamente los temas, ella puede vetar algún tema y decir, oye, de mi madre yo creo que ya, ¿no? Pero es que ellas necesitan, para ver a una Terelu llorando, una Carmen Borrego llorando, necesitaban sacar el tema de la madre. Y evidentemente ninguna de las dos han vetado el tema. ¿Cómo van a vetar el tema? Si es el tema que ellas quieren que se le pregunte. Así que, si os parece, vamos a ver cómo ha sido este momento. Para mí, una vez más, terrible, ¿no? Que se tenga que recurrir a esto. Y ya sabéis que, por tema de derecho de autor, no lo puedo poner más grande, lo importante es que escuchemos. ...ese día en un emotivo momento. Bueno, este fue el discurso de María Teresa Campo en la boda de Carmen Borrego. Hablemos, pues, del amor. Hablemos de ese elemento que apunta en dirección a los sueños y se convierte en tangible y que nos recorre como la respiración y nos golpea, donde el pálpito es más incierto, donde se puede encontrar el camino mejor. Y hablemos de Carmen y de José Carlos, porque eso es también hablar de amor, de mucho amor. A veces, como en la canción, la vida te sorprende. Como dijo Serra, la vida a veces toma contigo café. Y a ellos les cambió la vida para siempre. Por fin, la felicidad. Por fin... Bueno, si veis ya Carmen Borrego con la mano en la boca, muy emocionada. Y Terelu, que ya está pegándose pellizco para lagrimear, ¿no? Ese tiempo que se... Pellizco en la pierna, claro. ...tiene para comenzar de nuevo y hacerlo desde la serenidad y las emociones... Que yo no dudo que lo pasen mal, ¿eh? No quiero parecer insensible, lo digo en todos los vídeos. Yo no digo que no lo pasen mal, a una madre se la quiera más que nada, todo lo que queráis. Pero... Y que eso fue un momento muy bonito, pero mi crítica no va a que lloren en este momento. Claro que si te ponen un vídeo emotivo de tu madre, que bueno, que la ves en vídeo, que parece que todavía está contigo, ¿no? Que hace un año, pero bueno, que parece que está contigo, ¿no? Porque eso nunca se olvida, ¿no? Pero que ya va, ¿no? Yo creo que ya deberían haber vetado este tema, en plan, oye, no me preguntéis sobre mi madre. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del presente. El pasado está bien, pero para coger impulso. Pero ya, ya está, ¿no? Intactas y más profundas. Va a ser claro, si no hablan de María Teresa Campos, si no hablan de María Teresa Campos, no la hubieran... Yo creo que si hubieran vetado el tema, no va. Ah, quizás por el hijo sí, ahí tienen tema, por Alejandra Rubio, pero es que yo creo que era el tema principal. Todavía algunas, ¿por qué no? Desconocidas. Me conmueve levantar la vista y mirar a los ojos a esta pareja, mi pareja, que tanto tiene que ver, como digo, conmigo, pero sobre todo de lo más importante, lo fundamental, que tanto tienen que ver entre ellos, y que vivir, y que gozar, y que reír, y que recorrer, y que compartir. Si esta tarde, cuando hablamos de vosotros, todos sabemos, queridos, que hablamos de amor. Os emocionáis, obviamente. Hacía mucho tiempo que no veía esto. Verla también, es que esto hace solo 10 años, ¿no? Y verla también. Mi madre fue muy feliz con nuestro matrimonio. Mi madre fue muy feliz ese día. Y mi madre fue muy feliz con José Carlos. Y eso, siempre lo digo, se lo agradeceré eternamente. Mi madre quiso a José Carlos, pero José Carlos quiso a mi madre con locura. Claro, José. Qué bonito José Carlos, además. No hizo falta José Carlos que... Ay, perdón. Claro, es que está muy emocionado. A ver, quiero dejar claro, si a mí este momento me parece muy bonito, si a mí, si esto se hace una vez por una entrevista curiosa, que bueno, que tal, que cual, si... Yo no digo que no. El problema es cuando se hace de forma reiterada, ¿vale? Que es lo que hacen ellas. Y que digamos que ese sea realmente el punto para ellas ganar dinero, ¿no? Ahí es cuando va mi crítica. Entonces creo que ahí está feo, ¿no? Yo no había visto estas imágenes. No, no las recuerdo. No las recuerdo para nada. Sí, sí recuerdo haberlo vivido allí, pero no recuerdo haber visto de nuevo esto. Y es como y te carmen. Me lo has complicado. Un día feliz para ella. Un día súper feliz para ella y para todos, ¿eh? Porque fue una boda muy bonita y donde yo creo que estaban las personas que les querían y nos querían a ambos, ¿no? Es que si os fijáis, el programa va solo. El programa va solo. Está Terelu, que sabe perfectamente, que está haciendo ahí un poco de colaboradora e incluso casi presentadora, que ya va llegando el tema y Carmen Borrego contestándole. Y ya con ellas dos se bastan. Si es que funciona todo muy fácil con ellas. Pero claro, luego que no digan que a nosotras se nos conoce por... No, a vosotras se os conoce por el apellido Campo porque es verdad que tuvisteis mayores facilidades porque ese apellido os empujó, se os enchufó. Y yo no digo que no valgan para esto. Pero, ostras, ¿cuánto van a tirar el chicle de la madre? De amigos, de los dos, amigos por separado de ellos, amigos de la familia. Y fue una boda preciosa, la verdad es que fue maravillosa, maravillosa. Yo me lo pasé estupendamente y me dieron el ramo, no sirvió de nada. Nunca es tarde. Hasta ahora. Sí, sí. Yo te di el ramo, pero tú a esa boda fuiste con pareja. Sí, yo a esa boda fui con pareja, pero vamos, que te quiero decir, por eso te digo que no sirvió de nada. José Carlos, es que decía yo que para María Teresa Campos sus hijas eran lo más importante de su vida. Siempre luchó y dio su vida por ellas en todo momento. En algún momento te cogió a tías solas antes de la boda y te dijo, José Carlos, cuidadito con mi niña. No, no hizo falta. Mi madre no hacía esas cosas. No, pero yo creo que no solo con María Teresa Campos. Yo creo que cuando un suegro o una suegra te conoce bien, no te hace falta que te diga cuídala ni nada de eso, ¿no? Hay confianza, se conocen y no hacía falta darle una monserga, ¿no? Y como él bien dice, pues a lo mejor no hacía falta, ¿no? Pero bueno, vaya mi crítica básicamente no al programa. Yo entiendo que el programa de viernes tiene que intentar sacar petróleo de todos los temas y evidentemente, muy inteligentemente, pues se le pregunta por María Teresa Campos, pero que se peguen ahí como 10 minutos o un cuarto de hora hablando del asunto sobre María Teresa Campos y tal y esas lágrimas que son tan necesarias, ¿no? Para que luego nos hagamos eco, ya sea medios digitales, youtubers y demás. Pues bueno, ya cansa un poquito. Yo creo que ya hay que dejar descansar en paz, como se suele decir, ¿no? En este caso, a María Teresa Campos, que al final se está hablando más ahora que en los últimos años por su trayectoria y yo creo que al final hay que eso, hay que ser respetuoso y las primeras que tienen que empezar a hacerlo son las propias hijas, ¿no? Que al final, sí, la queríamos mucho a María Teresa Campos, sobre todo también aquí en Andalucía porque ha hecho también muchos programas aquí, era llena de aquí, pero que la dejen descansar en paz, de verdad. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.